Bajo los tres palos y con los guantes, naranja está Chiquito Romero. Matías, la indicación del árbitro, Matías Fernández de derecha, gol. 1 a 0 para Chile. El primer Gris Fernández, va a ir el 10, le pegará Messi por Argentina. Fuerte, arriba, Romero había adivinado, le pegó muy bien. Tenía, si hay alguien que lo conoce a Messi, es el arquero de su equipo. Messi contra Bravo, Bravo contra Messi. La pulga, arrancó, la pulga, le pega, gol. 1 a 1 el marcador. Messi con furia, le pegó fuerte al zurdo. El turno para el Rey Arturo. Muy bien pateados los dos, primero Romero contra Vidal. Vidal, el Rey Arturo contra Chiquito. Vidal, Vidal, gol. 2 a 1 el marcador. Le está diciendo, cuidado, que se está adelantando el arquero. Un paso le dice Romero, pero en realidad no se puede adelantar. Mucho impulso, Gonzalo Higuaín. Pipita, Pipita. ¡Ah, la voló Pipita! ¡La voló Pipita y su valló Argentina! No es muy feliz. La quiso asegurar por potencia, el arquero había ido al otro lado. Y ahora Chile tiene ventaja de dos. Aránguiz. Aránguiz. Gol. Gol de Chile. 3 a 1. Toda la presión. Cobra una ventaja que puede ser vital la selección chilena. De acuerdo como está el partido aún, Argentina gane si Chile... ¡Manega! ¡Manega! ¡Falló Manega! ¡Falló Manega! ¡Gran atajado de Claudio Bravo! No tiene una referencia clara de dónde colocarla. Había ido sobre ese palo en el partido anterior. La pelota no está muy colocada sobre el palo. Si convierte, hará historia. Y la Alexis Sánchez. Solo un gol en esta Copa América. El público lo ha apoyado. No ha tenido un gran torneo. Y ahí está. Dos posibilidades Chile. Ahora o nunca. Alexis contra Romero. El niño maravilla de derecha. ¡Gol! ¡Gol! Le contuvo a Ever Vanega. A Vanega, sí. Y también le tapó una pelota muy importante a la Betzi al final del primer tiempo. Y un cabezazo al Kun Agüero. Así que, sí. Los cambios... Yo creo que no le salieron bien a Martino. La lesión lo mató. Y a partir de allí quedó muy condicionado. A mí me parece que lo de Di María, ahí le tira todos los planes abajo. Porque se notaba la ausencia de Di María. Porque cuando Argentina lograba recuperar la pelota, a la contra, Di María le daba esa otra velocidad. Argentina no tuvo eso. Bota de oro para Guerrero y para Vargas. Aparece Vargas. Eduardo Vargas, en la selección de Chile. Creemos que con un niño o una niña, tiene pinta de niña. Niña, sí. Tiene pinta de niña. Turboman, que anotó uno de los mejores golazos, me parece, en esta Copa América. Yo creo que fue un jugador muy, muy importante para Chile en el torneo. Se va a premiar ahora el Juego Limpio. Se sigue premiando entonces. Y a todos los nunca se le llega su día. Perú para el Fair Play. Hay una coincidencia a ustedes que les gustan los números. El último equipo en ganar de local, la Copa América, si la memoria no me falla, fue Colombia. Asimismo, cuando Colombia la gana de local por primera vez. Cuando Colombia la gana en 2001 de local, la gana por primera vez. Y hoy Chile repite eso de local. En una gran oportunidad, como lo decíamos, con una gran generación de futbolistas. Esto motivará muchísimo más a una selección chilena, Vizca, que también ya se está preparando para lo que viene en octubre. Ya Sampaoli está mirando otro tipo de jugadores. Va a empezar a convocar otros jugadores. Para que esto no quede acá. En el suelo, los argentinos, mientras esto transcurre. Messi está sentadito. Sentado Messi. Por allá al fondo también veíamos algunos futbolistas. Me parece que es Viglia que está sentado al fondo. Mascherano. Mascherano. Algunos ya se han abrigado. Los chilenos con ánimo de festejar. Ahora el locutor nos habla de la ceremonia de entrega de las medallas. Así que vamos a observar a los que van a asumir en primer orden, que son los árbitros. De acuerdo al protocolo. Líneas aéreas oficiales de la Copa América. Por cierto, les recuerdo que Claudio Bravo fue, una vez finalizado el partido, fue el único jugador que fue al otro lado de la cancha y saludó a todo el plantel. Al jefe saludó. También a todo el plantel y en especial a Messi, a Mascherano y obviamente al Tata Martino. La celebración continúa acá en el Estadio Nacional. Los dirigentes de la Conmebol toman posición. Bueno, entonces los árbitros. ¿A usted le gustó el arbitraje, José? Mira, me gustó porque dejó a jugar, me parece. Hubo equivocaciones. Es una labor muy difícil. ¿Tú qué piensas? ¿Le deja dudas? Yo no quiero ser muy duro, pero creo que... Creo que sintió un poquito el peso del local. Bien. Y lo dejamos ahí. Está bien. Ahí está... Naput finalmente que se hace presente para premiar a los árbitros. Y también está Ángel María Villar, presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Pasa entonces Roldán con los hombres que lo acompañaron en la noche de hoy. Alexander Guzmán, Cristian de la Cruz y el cuarto hombre, José Argote. Se están... Ya se premiaron a los árbitros. Ahora vendrán los subcampeones. Sí, vendrá el torneo de Argentina ahora. Duro golpe, duro golpe para la Argentina de Copa América en la tercera final perdida de modo consecutivo. Faltó un poco de todo aquí. Y el primero, el subir, es el Apache. Yo, para muchos, quizá la última sinfonía en un gran torneo. Yo sí, yo sí, a mí me parece que Sampaoli debió haber incluido a la Apache TV. El partido que se prestaba... Martino, el partido se prestaba para eso. Para un jugador desequilibrante. Para un jugador diferente. Porque Higuaín estaba muy estático. Luego se quedó mal físicamente Mascherano. Se quedó mal también el pocho a la bici que después se recupera. Pero insisto, para mí estaba el partido para Tevez. Coincido. Pero bueno, uno trata de no estar allí como machacando sobre lo mismo. Creo que quedó el mensaje incluso dentro del mismo desarrollo del juego. Los argentinos van a esperar. Una vez que reciban las medallas, hay algunos que se la quitan. Pastor es uno. Sí. Van a esperar en un costado. Y luego, en silencio, lentamente, una vez que el trofeo se entregue, irán al vestuario. El camino doloroso hacia el vestuario. Va a cerrar la fila de los jugadores Mascherano. Y luego el cuerpo técnico. Martino a la cabeza. Lo saluda Naput. Mascherano, la coincidencia en la selección de Paraguay. Mascherano que termina en una pierna, viste. Un partido también muy accidentado en el término de lesiones. Me hizo recordar al duelo de Paraguay. Cuando se lesionan jugadores claves. Cuando la mala suerte, la mala suerte. Hay veces que viene con todo. Viene con todo. Y hoy parecía que era así. A la larga no le pudo sacar provecho la selección chilena en el juego. Pero sí lo hizo empujado anímicamente por la gente, por las ganas y por todo en la tanda de los penales. Saludamos. Se agitan a Panderas. Ahora más que nunca. Argentina se ha quedado para ver la celebración de Chile. Deportivamente es lo que toca una vez que la copa se entregue. Mascherano va caminando con muchísima dificultad. Fíjate la jugada donde se lesiona Mascherano. Una falla en la mitad de la cancha. Que es la última acción del primer tiempo suplementario. Alexis remata por encima del travesaño. Pero ya por la falla de Mascherano. Se retira. Y dice que tiene que hacer. Se retira Argentina. Perdón, Vika. Se retira Argentina en estos momentos. Tata Martino dio la orden al vestuario y se van. Mascherano es el último del grupo. No, se van todos. Se van todos. Mascherano es el último del grupo y caminando en una pierna. El capitán parece que se resiste a irse. El cuerpo técnico parece que ha indicado que se vayan todos. Si yo vi la indicación de Martino que les decía vámonos. Los chilenos festejan detrás del podio. Creo que Mascherano también era la idea de quizá no irse. Pero manda el entrenador. Messi y Mascherano de los jugadores que estuvieron en la cancha. Son los últimos dos en abandonarla. Se van varios de los suplentes también. Gente que no pudo ingresar. No es un gesto. Quedarte no te va a modificar absolutamente nada. Se entiende la amargura, la bronca de haber perdido una final de este modo. Pero tampoco va a modificar el hecho de que se vayan, de que se queden. Y los chilenos no lo van a percibir. No va a empañar la fiesta. Ahora toda la fiesta es de los chilenos. Ya se están entregando las medallas. Ahí arriba en el podio que se ha montado a la altura de la mitad de la cancha. Ahí está Arturo Vidal. Pasa uno de los arqueros suplentes de la roja. Qué copa para Arturo. Sí, qué copa. Accidentada, con goles. Accidentada es la palabra justa, José. Accidentada, con goles, con altibajos. Ahora en pocos días tiene que presentarse. Tiene que ir a la corte. El 8 de julio. Ya veremos una entrevista a pie de campo a Arturo, que fue nominado como el jugador del partido por la organización. Le preguntaban que viene ahora, vacaciones. El 8 de julio tiene que ir a presentarse. Sí. Chile campeón, José. Chile campeón. Chile campeón. Se agrupan todos. Que siguen entregando las medallas. Qué historia también la de a cabo de pantalla Mico Albornoz. Sí. Que llega. Y aparece. Jugadores que no actuaron en esta copa. Fue en salida. Garcés, arquero suplente. Y Johnny Herrera. Solamente tres no vieron minutos en cancha. De los chilenos. El resto, todos participaron. Todos sumaron. Todos aportaron. San Paolo dirá que todos aportaron. En realidad, casi todos los jugadores están ya sobre la tarima. El único que se ha quedado pidiendo el apoyo de la fusión es el capitán Claudio Bravo, que será el último. Después de esto, solamente faltarán Ecuador y Venezuela. Como naciones que no han ganado la Copa América. Chile es el octavo país de la Conmebol en conseguir el ya casi centenario título. Claudio Bravo, que es saludado por la gente de seguridad. Los chilenos están todos. ¿Quién se va a ir? No, se van a ir ahora a la Plaza Italia. ¡Ahí está Jara también! la de Santiago Wander parecía que tenía y le decían a Pizarro la de Wander o no algunos con sus antares van a entrar los familiares de Vidal ¿quién va a dar la copa? ¿será Hadwe? o directamente la tomará el capitán Claudio Bravo es Claudio Bravo el último que está en el césped y está por subir a la tarima mientras sus compañeros celebran que buen final también para David Pizarro David Pizarro que perdió a su hermana hace muy poco antes de morir su hermana le pidió a David Pizarro que regresara a la selección regresa y levanta la copa regresa y es campeón La Roja llevaba tiempo pero mucho tiempo soñando con este partido se dan las últimas medallas por allí falta Bravo que ahora va a subir al podio poco a poco todavía el director de cámaras aquí en el Nacional no está con Bravo primero va a recibir la medalla Bravo sí, primero le decía La Roja llevaba tiempo soñando con esto viste plazaron la copa hacia atrás a Bravo le van a dar la medalla primero y después le van a dar la copa le van a entregar la copa abajo se la van a entregar a Bravo lo bajaron en la tarima y ahora todo el mundo se tiene que bajar también le entregan la copa a Claudio Bravo está en las manos del capitán chileno va a recibir Claudio Bravo la copa América Chile campeón 2015 se libran todos los chilenos la copa América Chile 2015 le finalmente se habita Zajero la reposa S truck y la summer no siguen celebrando los jugadores de la selección chilena Claudio Bravo ya comparte ahora la copa y por primera vez en su historia en una gran oportunidad en casa en una oportunidad soñada no sé si volverán a tener otra pero hoy los chilenos aprovecharon vencieron en penales a la Argentina y por primera vez Chile es campeón de la Copa América en nombre de todo el equipo de producción de Eduardo Vizcayar, José Hernández nos vamos a ir a una pequeña pausa vamos a continuar con más en esta celebración de La Roja gracias por ver el video gracias a ti